Obviamente mi querido Angelito, el día de hoy hemos llegado hasta la Universidad de Lupla Porque hoy se está realizando el Mister y Miss Arquitectura 2016 Obviamente mi querido Angelito, tú sabes que hay siempre la Miss, pero obviamente que también debe haber un Mister Arquitectura Así que ven para acá, mi querido Angelito, porque vamos a conocer al Mister Arquitectura Upla 2016 Los candidatos son, mi hermano, ¿cuál es su nombre? Juan, Juan Obviamente, ¿qué opción eres tú? Opción 1 Opción 1, obviamente, ponchale completo, ponchalo, 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 pues a saldita Ahí está Tú, Mister qué? Opción 3 Obviamente, ha venido a llevarte el Mister, a ver, ¿qué cualidades tienes tú para que haces el Mister Arquitectura 2016? Sabiduría, un poco de estética Hombre, bueno Sobre todo la pinta, tiene que mandar, pues, ¿no? Alexandro, ¿tú por qué debes ser Mister Upla Arquitectura 2016? Bueno, porque soy full fitness, soy ciclista Y bueno, pues, represento a la arquitectura Y conquistador, también podría ser Claro, ¿por qué no? ¿Has chequeado las misas que se están presentando? Claro Todo tranquilo Claro La número 8 La número 8, vamos a preguntarle De parte de... Alexander Alexander, la número 8 de Alexander, obviamente Algo que decirle, vamos a entrevistarle a la número 8 Algo que decirle, vamos a entrevistarle a la número 8 Algo que decirle, dile algo lindo Pues, hermano Tal vez no la reconozca mucho, pero para mí es mi ganadora, ¿eh? Uy, uy Huacayo Pone Huacayo Pone Huacayo Pone Ya se tiene que haber una siempre, una medio Estamos acá con la Miss Huánuco Reina, ¿cuál es su nombre? Hola, Karen Karen, obviamente, viendo a elegir a nuestro nuevo Mister y Miss Arquitectura 2016 Sí, he venido acá por invitación de la arquitecta Esther Y vamos a ver, pues, a ver... ¿Cuáles son las cualidades que debe cumplir el Mister? Porque no se ve muy comúnmente aquí en Huacayo que haber un Mister, ¿ah? Bueno, este... Tanto el Mister como Miss tienen que ser desenvueltas Desenvolverse bien, hablar bien Eh... La expresión de la cara tiene mucho que ver Tienen que sonreír Este... Y así... Detallitos, ajá Y obviamente... Sentado, parado, como quieran ¿Cómo está? Bien, muy bien, como siempre ¿Cómo así nació la idea de hacer, obviamente, sartame de belleza, obviamente Para motivar más a las chicas, a los varones Porque muy comúnmente no se ve a elegir a nuestro Mister Y Huancayo, no tenemos, obviamente Pero usted, la Facultad de Arquitectura, lo está haciendo, ¿ah? Por supuesto, mire, arquitectura No solamente es un tema de arte Fundamentalmente arte Pero no solamente es el tema de la ciencia Es el tema de la... El diseño Y el tema del diseño, la belleza Por favor El tema de la estética, ¿no es cierto? Y en ese contexto Los chicos tienen que aprender también a ser decididos Mucho más sueltos, más libres Más extrovertidos Es una de las razones Que hay que complementar el hecho artístico De la formación de la persona con el hecho cognitivo Bienvenido, mi querido Angelito Como hemos conocido a los Mister Ahora lo vamos a conocer A la nueva Miss Arquitectura Yo sé que una de estas dos candidatas Está fuerte para que se vea la corona ¿Cómo está, Reina? Hola, ¿qué tal? Acá todo muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal? Y yo viendo el talento arquitectónico ¿Qué tal te parecen las candidatas? No, definitivamente están que ponen las candidatas Así que las candidatas del Miss Huancayo Agárrense porque Arquitectura está que ponen Claro ¿Y por quién está haciendo ahora? La verdad no... La verdad no sé Estoy yendo... Mi camarógrafo creo... ¿Por quién vas a votar a Angelito tú? Por ella O por ella Elige Cuéntanos ¿Por qué tú debes ser la nueva Miss Arquitectura 2016? Uno, porque creo que una Miss Tiene que primero caracterizarse Por representar a todos los arquitectos Y estar apoyándolos en todos Y como que creo que Voten por la opción 14 Y quiero representar a todos mis compañeros Los arquitectos Y pues prometo de que O sea, dar todo de mí Para todos ustedes ¿Te gusta Angelito? ¿Te gusta o no? Habla Angelito Le gusta a mi camarógrafo Reina, a ver ¿Tú qué número eres Y por qué debes ser la Miss Arquitectura 2016? Bueno, porque me gusta mucho el diseño Y además una Miss es un ejemplo Por favor, un ejemplo Un ejemplo Aparte de la belleza También tienen que representar También la inteligencia Y el porte Y la elegancia también ¿Qué número eres, Reina? 15 ¿Arquitectura pone entonces? Sí, arquitectura ¿Y Huancayo pone? Sí, también Obviamente, Huancayo pone Mi querido Angelito Vamos a conocer al nuevo ¿Tú quieres conocer al nuevo Mr. Arquitectura 2016 o no? Ven para acá mi querido amigo Jordan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El nuevo Mr. ¿Cómo estás? Así es Es un honor para mí Sentirme ganador La primera vez Y es la primera de muchas Todavía más Así que obviamente ¿Por qué no hay Sertámenes de belleza Aquí en Huancayo Como Mr. Huancayo Mr. El Tambo Mr. Región Junín Y sí Estamos en el proceso De esto De poder mejorar esto Un poco más De los concursos Los eventos ¿Qué tal concha pro? Ya saben Estamos encargados De todo esto Así que eres un infiel Así es Infiel Ya tú sabes Te quiero Huancayo pone Huancayo pone De todas maneras Huancayo pone Y lo sabe Obviamente Huancayo pone Every rule I had You break a hand